Señora Secretaria, confirme si es que se han presentado cambios al orden del día. Señora Presidenta, no existen cambios al orden del día. Primer punto, por favor. Con su veña, señora Presidenta. Primer punto. Conocer y resolver el himno nacional del Ecuador. ¡Gracias por ver el video! 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 protocolos que requieren las visitas a testigos, además con protección especial. No lo decimos nosotros. Nuevamente quiero persistir en este hecho, señora Presidente, de que son otros actores que avalados de su investidura como Ministro de Estado o como abogado defensor de una de quienes están vinculados en esto, son quienes han manifestado estos hechos públicos aquí en el Ecuador. Señora Presidente, en horas de la mañana, había solicitado, perdón, del día de ayer, había solicitado al señor Ministro de Justicia que nos permita conocer el memorándum número 387 dirigido por la Coordinadora de la Casa Confianza Quito I a la señora Viceministra de Justicia. Este memorándum, que está certificado y que lo tengo aquí, certificado por el propio Ministerio de Justicia, da cuenta detalladamente de cuáles han sido las irregularidades que se habría cometido en la visita que harían la señora abogada y la señora asambleísta a la ex agente Falcón. Este memorándum, que nuevamente no lo dice este legislador y que de manera certificada, da muestras que efectivamente hay mucho que investigar en este marco. ¿Por qué requerimos un baño de verdad en la institución de la primera función del Estado llamada Asamblea Nacional? Nosotros los asambleístas, señora Presidenta, estamos llamados... Señora Presidenta, no sé si puede pedir un llamado al orden porque... Señores asambleístas, por favor, les pido, está en el uso de la palabra el asambleísta Bernal para que se respete y se le escuche. Señora Presidente, decía que en este memorándum se dan comentarios a lo largo de toda la información que entrega la señora directora del centro de detención, en donde solamente me voy a permitir leer la parte pertinente para que veamos que tenemos como Asamblea que tomar una resolución frente a estos hechos. Y dice, lamentablemente, estas dos personas ingresan con engaño a este centro, ya que a la Policía Nacional, quienes son el primer filtro de seguridad, le han indicado que primero se dirigen al Departamento de Psicología, cuando su fin ha sido entrevistarse con la PPL Falcón. Solo hasta ahí, señora Presidente, para que veamos lo grave de lo que aquí en este documento se determina. Los asambleístas, estamos más allá de nuestra obligación legal, estamos llamados en el marco de principios a respetar la Constitución de la República del Ecuador. Y el artículo 668, numeral 1, como principio básico, determina que toda violación interna o externa a la justicia ecuatoriana debe tener repercusión administrativa, civil y penal. En el marco de la ley que se determine alrededor de estos incumplimientos, creo que obliga a que la Asamblea Nacional tome determinaciones y en ese sentido, señora Presidente, presentado un proyecto de resolución que está en este momento en Secretaría y que tiene tres elementos fundamentales. Primero, que se le convoque a una comparecencia al señor Ministro de Justicia para que dé una explicación detallada de lo que en este memorándum contra y de lo que él se pronunció directamente en redes sociales sobre los hechos suscitados. Segundo, de que la Asamblea Nacional exhorte o solicite a la Fiscalía General del Estado para que en la otra cuerda de la investigación, que es la justicia, le dé al menos prioridad buscando de que esto permita mejorar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. El hecho que esté investigándose en el marco de la justicia tendrá su resultado, o lo archivarán o lo denunciarán y proseguirán en el marco jurídico, pero eso es un hecho con una cuerda separada. Nosotros, como Asamblea, en el tercer punto que planteo, es de que se profundice el análisis de la comisión pertinente que está evaluando las diferentes propuestas de reforma, la ley orgánica de la función legislativa para que sanciones y prohibiciones se acentúen a fin de que no podamos seguir viviendo estas cosas en el futuro. Señora Presidente, ha habido varios legisladores que previamente a la instalación de esta Asamblea Nacional habrían solicitado algunos cambios en la resolución. Más allá de lo que se determine a lo largo de este debate, estaría totalmente abierto para que esa resolución tenga el sustento necesario y que como Asamblea Nacional logremos darle una respuesta al país que está ávido de requerir aquello. Yo nada más quiero mencionarles, para concluir esta intervención, de que esto no es ningún problema de carácter personal. Esto es un relato de los hechos públicos que no están dados por ningún legislador de la oposición. Por este legislador son hechos que están en el debate público y que han sido denunciados. Es más, el día de hoy he recibido la carta del doctor Diego Chimbo en el cual ratifica lo que dijo en los medios de comunicación pidiendo que este legislador lo ponga en consideración de la Asamblea Nacional lo que lo estoy haciendo. En ese marco, señora Presidente, lo que necesitamos como Asamblea, como representantes de un pueblo ecuatoriano, es tomar una decisión que vaya enmarcada en la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional que tanto requiere el país en este momento. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Sofía Spín. Buenos días, señores asambleístas, ciudadanos que nos siguen dentro y fuera del país, medios de comunicación, reciban un cordial saludo. Desde que llegó este gobierno, se ha vuelto habitual una práctica en el que hacer político nacional, la de usar el aparato comunicacional hegemónico para instalar mentiras como verdades. Manipulando la opinión pública, han buscado promover la ruptura constante del Estado de Derecho, del debido proceso, y han generado una vergonzosa persecución política a sus opositores. Controlan el sistema de justicia, la fiscalía, los medios de comunicación, y ahora pretenden usar a la Asamblea Nacional para actos de persecución política. A los que me acusaron con mentiras y manipulaciones, no les interesa que estemos a la puerta de una grave crisis económica. Que no tengamos corte constitucional, ni un fiscal general del Estado debidamente posesionado en la Asamblea Nacional, como establece nuestra Constitución. No es noticia la paralización de esmeraldas de la semana pasada, en rechazo a una de las atenciones del Gobierno Nacional. No es noticia, ni ha sido titular, los constantes paros del sector arrocero, maicero, lechero, de la pesca artesanal, las marchas del sector calzado, de las asociaciones de la economía popular y solidaria, que están con las máquinas paradas porque han permitido la entrada de productos del extranjero, dejando sin trabajo a miles de ecuatorianos. No les interesa la muerte por la espalda de un afrodescendiente por parte de un policía nacional. ¿Qué va a ser noticia que el Presidente del Consejo de la Judicatura, puesto a dedo, tenga cuentas en paraísos fiscales? Algo que está expresamente prohibido por nuestro pueblo a través de una consulta popular. Ahora pretenden usarme como una cortina de humo para esconder y no debatir estos graves problemas que estamos enfrentando. Rechazo frontalmente el linchamiento mediático de los medios de comunicación de siempre, que se han hecho eco de las mentiras desesperadas de los abogados de Balda y sus asociados para encubrir sus corruptelas, acusando sin pruebas al expresidente Rafael Correa. Rechazo el oportunismo de algunos asambleístas. Esos mismos asambleístas que presentaron como pruebas a la Comisión de Fiscalización documentos falsos hechos denunciados a la Fiscalía General del Estado. Que en pocos minutos y con una guía penitenciaria a tres metros de distancia la he presionado, que la he torturado, que le he ofrecido beneficios en la ONU, asilo en Bélgica, cosas absolutamente irrisorias, que han causado a nivel nacional la risa de todos los ecuatorianos. Aténganse a las consecuencias legales, señor asambleísta. Me alegro, me entiendo, no sé si finalmente puso o no puso la denuncia notarizada. Yo sí hubiera querido, que si usted la pone, pues bueno, seguir los procesos que se devienen de ello. Rechazo las mentiras y el show político que han montado algunos ministros del régimen en mi contra para tapar sus faltas. Yo soy la primera en exigir que venga el ministro Granda. Que venga al Pleno, si aquí es tan importante este tema de una visita de 10 minutos versus todo lo que ocurre en el Ecuador. Yo soy la primera en exigir que venga el ministro Granda al Pleno de esta Asamblea Nacional a explicar dónde están los registros, los videos de mi visita a la persona privada de libertad, Diana Falcón. Sería inadmisible que un video se pierda. Si en la bitácora no consta mi nombre, no es mi culpa. Sería un error administrativo de algún policía de turno. Por favor, asambleísta, déme una copia del informe que yo no tengo y advierto a la Asamblea Nacional que no es mi juez natural. La Asamblea no es un tribunal de justicia ni tampoco un tribunal disciplinario. Yo cumplí con todos los protocolos. Presenté mi cédula. Me pusieron un sello en mi brazo derecho. Ni pedí ni recibí trato preferente. Ellos aprobaron nuestro ingreso. Y sobre todo la persona privada de la libertad, Diana Falcón, aceptó nuestra visita. Ministro, me refiero al ministro Granda. Usted tendrá que responder por sus acosaciones en mi contra. Y ya que viene, también quiero que responda por las denuncias públicas que hizo el señor gobernador de Cotopaxi. Sobre la obtención de beneficios penitenciarios fraudulentos que han permitido que presos de alta peligrosidad tengan disminuciones de pena de 25 a 10 años de prisión o que los presos se escapen por las puertas principales. No lo digo yo, lo dice el gobernador de Cotopaxi. Así, con la celeridad que han tratado, mi visita de 10 minutos, que no fue en la cárcel 4, como han intentado posicionar, sino en el Centro de Privación de la Libertad de Chiyogayo, porque ni siquiera eso han investigado bien. Era que también atiendan estas denuncias del señor gobernador de Cotopaxi. Yo exhorto a la Asamblea Nacional a que se inicie un proceso de investigación ante esas acusaciones que darían cuenta de graves vulneraciones en el sistema carcelario del país. Sin embargo, sería repudiable que la Casa de Todos, la que se denomina la Casa de Todos, la Asamblea Nacional, pretenda hacerse eco de acusaciones sin fundamento, sin respetar el debido proceso y el principio universal a la presunción de la inocencia. Y peor aún, que la Presidenta de la Asamblea Nacional lo incite poniendo esto como un primer punto del orden del día, cuando en realidad era una solicitud de cambio al orden del día. Yo les pregunto, ¿por qué no armaron el mismo escándalo cuando el consejero del presidente Moreno, el señor Santiago Cuesta, confesó públicamente que fue a España a ofrecer beneficios al señor Pablo Romero? ¿Eso no es intromisión a la justicia? ¿Por qué no dijeron nada cuando el fiscal no posesionado se llevó al testigo Chicaiza por siete horas y lo entrevistó en privado sin la otra parte procesal? ¿Eso no es intromisión a la justicia? ¿O por qué es en contra del presidente Correa si se puede vulnerar el debido proceso? ¿Con el mismo derecho que ustedes tuvieron para visitar al señor Galo Lara, sentenciado como autor intelectual de un triple asesinato? ¿O visitar a los implicados del 30S? ¿O visitar a PPLs que tenían que ver con el caso Pacapaya? ¿Con ese mismo derecho que ustedes tenían? Yo he visitado a la señora PPL Diana Falcón. ¿O acaso la labor de fiscalización es solo de ustedes? ¿Nosotros no tenemos el derecho de fiscalizar? ¿O la investigación del caso Gabela que lleva adelante la Asamblea Nacional también es intromisión a la justicia? ¿O acaso se pretende vulnerar mis derechos y los derechos de quienes me eligieron para representarlos? Realmente es insólita la reacción que ha tenido una visita de unos pocos minutos a la PPL Diana Falcón. Como también es insólito que quien efectúa la supuesta denuncia, y ahí se lo aclaro al señor que me precedía en la palabra, no es el abogado de la señora Falcón el que denuncia, es el abogado del ciudadano Valda. ¿Acaso Diana Falcón tiene contactos con el abogado del que la acusa? ¿Es el abogado acusador al que ella le consulta sus dudas jurídicas? Diana Falcón solicitó a la abogada Yadira Cadena que la visite. Yo fui invitada por la abogada Cadena a participar de esa visita como ciudadana, como obedora, como mujer, como asambleísta que cumple con su labor de fiscalizar para conocer y constatar cómo estaba Diana Falcón y qué quería decirnos. Y les digo a ustedes, señores, en el pleno de la Asamblea, la situación de la señora Falcón es terrible. Lleva seis meses presa. Recordemos que ella es policía y sin embargo está recluida junto a personas de alta peligrosidad. A pesar de ser supuestamente atesigo protegida y que su abogado, al parecer, está más preocupado de perseguir a Rafael Correa que defenderla. Yo quiero pedir solidaridad con Diana Falcón. También con la abogada Yadira Cadena y con la señora directora del Centro de Reclusión 4, a quien no conozco cuatro mujeres que estamos siendo agraviadas por un caso de evidente persecución política. Y también agradecer a los que me lincharon mediáticamente que por primera vez en mi vida tengo amenazas de muerte. Tengo amenazas de muerte en mis redes sociales que me van a dar dos tiros en la cabeza. Se los agradezco. Tiene un minuto asambleísta. Todas estas acusaciones que se han montado en mi contra son burdas mentiras que buscan tapar la real intención de incriminar al expresidente Correa en un caso en el que no tiene nada que ver y que definitivamente está desmontado. Que la Asamblea Nacional pretenda aprobar una resolución como esta abre las puertas, señora Presidenta, a que mañana cualquier asambleísta pueda pedir que se inicien investigaciones por cualquier tema. A los que tienen dos cédulas, a los que no se saben qué universidades se graduaron, a los que tienen juicios por cualquier cosa, solamente por un hecho de persecución política. Por favor, para mí era un honor venir a esta Asamblea Nacional. Me honraba venir a esta Asamblea Nacional. No puedo creer que este tema absolutamente menor haya sido cinco días titular y que la Asamblea Nacional y el Pleno se preste para esto. Los desafíos. Los desafío a que dejemos el show político y nos preocupemos por los temas realmente importantes para el país. Los desafío a no continuar con estas calumnias porque no hay mentiras que duren 100 años. Señores, yo no me voy a milanar. No piensen que me voy a milanar. Soy una mujer nacida en la provincia de Los Ríos, orgullosamente montuvia, guayaquileña de crianza y de corazón. Yo no me avergüenzo de mis raíces. Yo no me avergüenzo de mis raíces, señora Presidenta. Aquí me encontrarán con la frente bien en alto para defender mis derechos y los de mi pueblo. Yo, por si acaso, no tengo dos cédulas. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta Cristina Reyes. Gracias, señora Presidenta. Buenos días, colegas legisladores. Cuando hay un caso que afecta a la imagen institucional de la Asamblea, hay que señalar directamente los comportamientos con nombre y apellido y evidenciarlos. Con todo respeto a la señora Espín, su discurso ha sido un copy-paste del discurso correísta durante 10 años. No es mi culpa, yo no fui. Miro para otro lado. Señalo a los demás. Estamos hablando de usted, señor Espín. Dígale al país cuál fue el propósito de su visita. La propia defensa técnica de la exagente indica que usted ha intentado torcer la aversión, interferir en un proceso judicial. Y creo que todavía no logran entender para qué hemos sido electos en esta Asamblea Nacional. No es para defender insensatamente un proyecto político. Es para defender los intereses ciudadanos. Es para ser respetuosos con la independencia de funciones. Entonces, entender que la política no es mala, pero hay que dignificarla porque son los malos políticos, con sus malos comportamientos, los que después manchan a la política o a la imagen institucional. Así que realmente es lamentable tener que referirnos en este pleno sobre estos comportamientos, pero hay que hacerlo. No se trata únicamente de una visita clandestina a una persona privada de su libertad. Esto tiene un fondo más grave, como lo he señalado. Es intentar, según la defensa técnica de un agente protegido, tratar de torcer a la aversión para cuidar de las espaldas a una persona, a su líder, que hoy está prófugo de la justicia y acusado por un delito de secuestro. Al parecer, la asambleísta Espin y otros no se han enterado que estamos en un proceso de reinstitucionalización, de democratización pacífico y que tenemos que inaugurar la institucionalidad en el Ecuador, que el correísmo ya es cosa del pasado. Ya no estamos en esos 10 años en los que tienen la oportunidad de dar órdenes a los jueces y fiscales, metiéndole la mano a la justicia. Y por ahí escucho a algunos diciendo, y molándose, no se metan con Correa haciendo una oda a la impunidad que fue la regla de la década más corrupta de la historia. Correa, Pedro, Juan, Jorge o quien sea, cualquier persona que ha cometido un delito, tarde o temprano tiene que responder ante la justicia. Es que un poco más de respeto, señora Presidenta, señores legisladores, para los ciudadanos, para la inteligencia de los ciudadanos, de los mismos creadores de las películas de ciencia ficción, de me voy a una boda y ya regreso, señor Pedro Delgado, de los mismos, de no voy a viajar, tengo el pasaje y las maletas, estoy visita al aeropuerto, o esos de acuerdos entre privados, que no reconocen un peculado, llega lo de la visita humanitaria. Y aunque, señora Presidenta, quizá no haya en la ley orgánica de la función legislativa, y algunos plantean aquí reformas, así textualmente, un artículo que señale esta actitud, o estos hechos vergonzosos, por parte de la legisladora en mención, yo debo recordarles aquí a los legisladores, que a mí se me sancionó por 10 días de mis funciones como legisladora, decisión que fue revocada judicialmente, porque fui a un juzgado a presentar una acción de protección, simplemente por dar declaraciones de un comportamiento antiético, del entonces CAL. No, señores, esto sí es un acto vergonzoso. Y es por eso que yo quiero dar un respaldo a la moción que ha presentado el asambleísta Bernal, para que se investigue, ya la Fiscalía lo está haciendo, se investigue, y además de las comparecencias que se ha solicitado, porque estos hechos realmente empañan la institucionalidad de la Asamblea Nacional, y que el CAL haga lo propio sobre un comportamiento antiético, por decir lo menos. Gracias, señora Presidenta. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Gedmon Calle. Gracias, señora Presidenta, compañeros y compañeras legisladoras. Más allá del cristal desde la óptica política con la que se quiera ver el denominado caso de la compañera Sofía Spín, yo quisiera en este momento, señora Presidenta, hacer una exhortación a mirar un poquito más en amplitud, en altura, el escenario político global de nuestra nación ecuatoriana. Bien se dice aquí que efectivamente nuestros electores, el Ecuador, últimamente no confía mucho en la institucionalidad del Estado ecuatoriano en su conjunto. Tampoco es que nos podamos blanaglorar como Asamblea Nacional que efectivamente tengamos altos límites de aceptación en base a las diferentes encuestas que tenemos nosotros acceso. Yo creo, compañeros, que simplemente si nosotros analizamos punto por punto las propuestas del señor asambleísta Bernal, inclusive ya lo ha dicho Sofía Spín, no vamos a estar de ninguna manera en contra de que venga el señor Ministro de Justicia para que efectivamente explique o dé a conocer sus presunciones o sus investigaciones que por cuerda separada ya lo ha hecho respecto a la presunta, digamos, visita no autorizada. Aquí la versión es de que fue autorizada y en todo caso, si hubieran allá funcionarios de carácter administrativo que permitieron esa visita burlando los cánones legales, pues obviamente eso será culpa de quienes así lo hicieron y no de quien efectivamente presentando su cédula, como lo hizo Sofía Spín, ingresó a ese recinto. Sí sería interesante. Y también estamos de acuerdo en unas posibles reformas respecto a la conducta general que debemos observar los asambleístas, no solamente en estos temas de posible injerencia en la justicia, sino también en otras conductas telesnables que se han dado a conocer por los medios noticiosos últimamente. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que nos comprometamos que efectivamente tengamos una actitud rápida y eficaz en beneficio de levantar el propio prestigio de la Asamblea Nacional para que nuestras actuaciones y nuestras conductas sean de acuerdo a la expectativa de nuestros electores? Totalmente de acuerdo. Pero lo que me parece, sinceramente, no puesto en razón, es que tratando de investigar o de endilgar o de remediar una supuesta conducta de la asambleísta Sofía Spín de injerencia en la justicia, caigamos en lo mismo, en ingerir en la justicia. ¿O no sería injerencia en la justicia el punto dos que pide el señor asambleísta Bernal de exhortar al fiscal general de la Nación? Es un procedimiento que él ya ha iniciado a que se dé prisa, a que efectivamente resuelva rápidamente. Eso es injerencia en la justicia. Estaría peor el remedio que la enfermedad. Yo solicito francamente que haya una actitud más racional y sensata, que nos alejemos de ese tipo de hoyos y de rencores políticos, que lo único que van a hacer es funcionar como un boomerang, que van a aumentar e incrementar aquello que ya se escucha en muchas redes sociales, ese pedido de que se vayan todos, esa situación de muerte cruzada, que yo no creo, sinceramente, que tengamos vocación de suicidas. Porque de ser así, compañeros, y lo digo con mucho respeto, seamos sinceros y buscamos la muerte cruzada. Y de una vez, vámonos anticipadamente a nuestros territorios a luchar cada uno por los ideales políticos que profesamos y no hagamos una actitud de estar de coleros de un abogado que él tiene razones para defender a los señores que defienden de un señor chimbo que lo único que tiene de sincero es su apellido porque todo en él es falso. No seamos coleros de un señor chimbo. No nos dejemos manipular como asamblea nacional de los intereses de un ciudadano que él sabrá lo que hace e involucremos para darle ganando el caso a toda la asamblea nacional interfiriendo así con lo que no queremos estar de acuerdo en la justicia nuevamente y pidiendo que el fiscal agilite rapidito la sanción para la asambleísta Sofía Sting. Yo sí pido a que veamos las cosas con mayor amplitud que reflexionemos que haya sinceridad en nuestras actuaciones respecto a que queremos tener una conducta proclible pero lo único que vamos a hacer con esto es simplemente al piste para aquellos que quieren el escenario de la muerte cruzada. Muchas gracias señora presidenta. Gracias. Voy a pedir a la asambleísta proponente y a los asambleístas que han hecho algunas acotaciones sobre los textos que por favor se pongan de acuerdo en la redacción del texto para poner en conocimiento de los señores asambleístas previo a la votación. Vamos a suspender este punto y a pasar al siguiente señora secretaria por favor. Punto tres. Le pido por favor señor Cárdenas luego cuando retomemos el debate de este punto podríamos tratar. Siguiente punto. Tercero conocer y resolver sobre el proyecto de resolución presentado por la asambleísta Paola Vintimilla sobre el proceso de naturalización del señor Julian Assange. Tiene la palabra el asambleísta Paola Vintimilla. Muchas gracias presidenta y muy buenos días a todos a los medios de comunicación igual. Bueno como ustedes saben hace nueve meses le pedí a la ex canciller María Fernanda Espinosa la información sobre la entrega de naturalización al señor Julian Assange. Esto fue un 12 de diciembre del año pasado. Debe constar en actas de la Comisión de Relaciones Internacionales las varias ocasiones en las que le solicité esta información además de haberla enviado por escrito como establece la ley. Sin embargo como debe estar grabado ahí ella llegó a responderme que no me iba a entregar esa información. Esto sin duda contraviene totalmente con la ley orgánica de transparencia y acceso y acceso a la información pública. Más ahora cuando nos enteramos de que esta información ha sido declarada como reservada. Cuando leemos en el artículo 18 en el primer inciso la última parte dice la clasificación de reservada no podrá efectuarse posteriormente a la solicitud de información. Lamentablemente no podemos saber tampoco cuando María Fernanda Espinosa lo puso como reservada esta documentación porque en la misma carta que me envía el actual canciller de la República José Valencia dice que no consta que se haya seguido el proceso establecido para clasificar como reservada dicha información de conformidad con la disposición de la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública ni que se haya incluido en los índices de información reservada de la cancillería por lo tanto no podemos saber si fue después de mis varios requerimientos desde el 12 de diciembre del 2017 que ella para evitarse problemas la declaró reservada siguiendo nuevamente contraviniendo lo que dice la ley orgánica en este tema por otro lado creo que la asamblea nacional como bien decía Cristina Reyes algunos no se dan cuenta que estamos haciendo aquí aquí somos representantes de los ciudadanos señores no de partidos políticos no estamos para defender absolutamente a nadie sino solamente la gente que nos eligió a los ciudadanos y estos ciudadanos son los que quieren la información completa de por qué se le dio lo más preciado que tiene el Ecuador que es nuestra nacionalidad a un señor que ni siquiera cumplía con todos los requisitos para entregarle tanto es así señores asambleístas tanto es así que se tuvo que hacer una norma un protocolo ad hoc para el señor Assange que ahora nos enteramos una norma ad hoc para él para poderle entregar nuestra nacionalidad no solamente eso como ya les comentaba se declararon secretos documentos que no tenían razón por qué serlo tampoco se pasó por el sistema SIGEX que quienes algo conocen sobre el tema de la cancillería es un proceso informático por donde tienen que pasar todas las naturalizaciones nacionalizaciones que se entrega a cualquier a cualquier persona a cualquier extranjero tampoco pasar por ahí resulta que María Fernanda Espinosa lo pasó por un lado la entrevista que le hacen al señor Assange que es uno de los requisitos para entregarle donde por ejemplo en la ley orgánica de movilidad humana te dice por ejemplo conocer los símbolos patrios exponer en una entrevista los motivos por qué quiere bueno si ustedes tienen acceso a esta información podrán ver cuál es la entrevista que le hacen al señor Assange y cuando le preguntan qué conoce sobre nuestro país aparte de insignificante que nos dijo en algún momento y de pequeños qué conoce sobre nuestro país son tres líneas tres líneas les aseguro que el señor no sabe ni cuáles son los símbolos patrios ni sabe cantar el himno nacional no tiene idea de absolutamente nada y sin embargo se le entregó nuestra nacionalidad ¿para qué? ¿para qué se le entregó señores? para darle un cargo diplomático toda esa información y esas irregularidades están aquí cuidado vamos a confundir el tema de asilados de refugiados no tiene nada que ver aquí lo que yo estoy cuestionando es solamente el procedimiento que se siguió y las irregularidades que existen para entregarle la naturalización que se le entregó como les digo un 12 de diciembre del 2017 sin embargo el señor Assange agradece a todos los ecuatorianos y al gobierno de esta naturalización un 4 de diciembre esas y otras inconsistencias las podemos encontrar aquí quiero que por favor ustedes tienen un video que creo que es importante que lo pasemos de CNN que dura muy poquito si lo pasan oiga y finalmente ya con el tema de Assange termino con esto del tema de Assange del despacho del asambleísta Paola Vintimilla han dicho que la nacionalidad de Assange fue concedida de forma irregular fue así tienen la certeza de que se hizo de la manera correcta o están investigando acerca de esto no no conozco los documentos porque entiendo que si la el asambleísta tiene las pruebas pues habrá presentarlas a las distancias que corresponden yo no tengo la información acerca de eso bien bueno pues entonces le vamos a dar el seguimiento a eso ahora bueno ahí queda claro la cara del entrevistador la sorpresa cuando el presidente le dice que no tiene estos documentos pues démosle al presidente estos documentos creo que es importante que él los tenga yo confío en la palabra de él dice que no los tiene pues entreguémosles los documentos para que vea todas las irregularidades que se cometieron para darle la nacionalidad y por último para que ustedes estén tranquilos y sepan que tenemos la potestad de levantar la reserva de esta información les leo el último inciso entero del artículo 18 de esta ley dice la información reservada en temas de seguridad nacional sólo podrá ser desclasificada por concepto de seguridad nacional la información clasificada que es la que estamos hablando ahora como reservada por los titulares de las entidades de instituciones del sector público podrá ser desclasificada en cualquier momento por el congreso nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes en sesión reservada por lo tanto tenemos la potestad legal tenemos el apoyo tenemos la ley para levantar la reserva de estos documentos que el mismo canciller reconoce que no se siguió el procedimiento necesario para declararlas como reservadas espero tener entonces esos 91 votos y que sean ustedes conscientes que si no los tienen son ustedes los que voten en contra que estarán tapando la información importante a la ciudadanía y a los medios de comunicación gracias presidenta tiene la palabra el asambleísta Esteban Melo muchas gracias presidenta compañeros compañeras de asambleístas yo creo que es más que evidente que lo que se pretende es desclasificar información de un ciudadano ecuatoriano con fines políticos e ideológicos poniendo en peligro la vulneración de sus derechos personales y de datos sensibles a su persona a este ciudadano en cuestión la asamblea nacional está facultada para desclasificar información en sesión reservada por favor véase el artículo 18 de la ley de información pública pero no se puede vulnerar los derechos del ciudadano a Sanz ya que es ciudadano ecuatoriano por derecho adquirido aquí se han hecho unas afirmaciones que la verdad dio cuestión dice la asambleísta proponente que los ciudadanos ecuatorianos están ávidos en conocer los documentos que ciudadanos que ciudadanos los que tienen reuniones en una embajada extranjera los ciudadanos que hablan en otro idioma que ciudadanos a que intereses extranjeros pretende responder esta resolución sus certezas asambleístas son más que cuestionables asegura lo que puede estar diciendo otra persona que responde esa persona porque le tienen censurado le tienen seis meses sin internet le tienen seis meses sin teléfono y le tienen seis años recluido en nuestra embajada esa es la realidad usted dice que confía en la palabra de Moreno pero yo creo que ningún ecuatoriano en sus cabales puede confiar en la palabra del presidente Moreno aseguró que iba a generar empleo 160 mil ecuatorianos han perdido el empleo aquí en la asamblea nacional cuando muchos de ustedes vinieron a hacerle la venia dijo que había construido 20 mil casas falso el ministerio de desarrollo urbano y vivienda ya no respondió porque recordarán que en esta asamblea nacional yo solicité que a una de nuestras comisiones especializadas se le encargue a analizar el informe a la decisión a la nación del presidente Moreno cumpliendo con la constitución de la república porque al igual que a mí ahí sí a miles de ecuatorianos nos sorprendió que diga que había construido 20 mil casas en realidad en realidad asambleísta peña por favor un poco de respeto yo sé que usted defiende al gobierno pero en este momento estamos hablando de una acción humanitaria y usted debería de hacer caso a la ley orgánica de movilidad humana y a la constitución Lenin Moreno ha dicho mentiras al país 20 mil casas en realidad nada que ver se han entregado hay 17 mil casas de las cuales sólo 2 mil casas han sido construidas por el gobierno actual yo sé que desde la bancada social cristiana están apoyando a Lenin Moreno eso se evidencia aquí en las votaciones pero por favor por favor no pretendan vulnerar los derechos de una persona si usted asambleísta proponente confía en la palabra de Moreno es cosa suya pero resulta que el 67% de los ecuatorianos no confía está en contra y sabe que les mienten muchísimas gracias señora presidenta tiene la palabra la asambleísta Dori Solís gracias presidenta colegas asambleístas amigos de los medios de comunicación ciudadanía toda creo que en este debate es fundamental partir de la verdad y partir de la información de las normas del derecho internacional que asisten y permiten el tratamiento del caso Assange quiero discrepar de mi colega de comisión estoy hablando como miembro de la comisión de relaciones internacionales cuando dice que cancillería no ha informado debidamente cuáles son los sustentos relativos a este caso que lleva informándose en este parlamento colegas asambleístas trimestralmente como ordena la ley de seguridad pública durante seis años y es falso que la canciller espinosa no haya fundamentado las decisiones que se han tomado en este caso como lo hicieron anteriormente los cancilleres que han tratado este tema por el contrario nuestra comisión y eso hay que decirlo en honor a la verdad recibió la información de la base constitucional en la cual se ha aplicado la carta de naturalización y documentos de identidad y de viaje concedidos al asilado político Julian Assange también de la consulta formal que el Ecuador hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que fue contestada nítidamente señalando en una parte pertinente de todo el texto que deberían leer los asambleístas la Corte considera cito que el Estado de acogida debe por tanto arbitrar todos los medios necesarios para proteger a la persona en caso de un riesgo real a su vida integridad libertad o seguridad si es que es entregada o removida al Estado territorial o si existe un riesgo de que ese Estado a su vez pueda expulsar devolver o extraditar posteriormente a la persona a otro Estado donde existe el riesgo real recomendación de la Corte interamericana de Derechos Humanos el otorgamiento de la Carta de Naturalización también se basa en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados 1951 en la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1979 y demás instrumentos de derecho internacional por lo tanto en nuestra Comisión hemos recibido la base jurídica de la Constitución y el derecho internacional que ampara los derechos de un asilado político como es Julian Assange extraño que la asambleísta y colega Paola Vintimilla diga que nos desapeguemos de las posturas políticas pero su intervención lo que hace es ratificar la postura del Partido Social Cristiano y no la postura del derecho internacional que nos corresponde a nosotros aplicar brevemente señora Presidenta y para evitar que este Parlamento se pronuncie violando los instrumentos de derecho internacional debemos señalar que la Carta de Naturalización y Documentos de Identidad y de Viaje de Julian Assange fueron concedidos en apego a la Constitución y al derecho internacional seis años de asilo y protección proporcionados por el Estado ecuatoriano al señor Assange en virtud de los derechos y deberes establecidos en el artículo cuarenta y uno de la Constitución han creado un vínculo de fidelidad y amparo que constituyen el elemento subjetivo para la nacionalidad mientras que en el orden formal y material operan innegables normas y principios del derecho que confieren pleno respaldo a la decisión que se tomó de otorgar al asilado la Carta de Naturalización y Documentos de Identidad y de Viaje con el fin de reconocer por un lado los méritos del asilado como promotor y defensor de los derechos humanos y por otro con el propósito de reforzar la protección debida teniendo en cuenta las potenciales exigencias que pudieran presentarse con miras a la posterior y ulterior extradición de Assange tales normas jurídicas son los artículos 3, 5, 22, 26, 27 al 35 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados así como también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos y por supuesto del artículo 41 de nuestra Constitución que dispone que los asilados tienen derecho a recibir protección especial y subrayo que garantice el pleno ejercicio de sus derechos lo menos que puede contener la protección especial es este conjunto de medidas extraordinarias que sustraen al asilado de las normas y procedimientos ordinarios que si fuesen rigurosamente aplicados impedirían que el asilado se adjudique el principal beneficio que desprende de la protección especial la protección de sus derechos la persona que es víctima del crimen de persecución y busca asilo generalmente no está en condiciones de aportar pruebas que demuestren que se está cometiendo ese delito que podría llegar a cometerse de ahí que los fundados temores del asilado están basados en los hechos que esa persona percibe como actos dirigidos en su contra dentro de la protección especial a un asilado señora presidenta y colegas asambleístas está la protección y la reserva de la información del asilado y de los procedimientos que el órgano ejecutor del derecho internacional como es la cancillería debe ejecutar si nosotros y no quiero extenderme en la lectura del articulado extenso de los instrumentos internacionales que se han citado pero si este parlamento levanta una información que de acuerdo a los tratados internacionales corresponde que sea manejada con reserva para proteger los derechos subjetivos y los derechos humanos y el derecho humanitario de este asilado vamos a caer en una grave violación del derecho internacional creo que es nuestra obligación particularmente de los miembros de la comisión de relaciones internacionales actuar apegados no a nuestras posturas políticas partidarias como aquí se ha demostrado sino actuar en apego a nuestra constitución y a los tratados internacionales de los cuales somos suscriptores eso es lo que debemos hacer en esta mañana por lo tanto invoco el respeto al derecho internacional y a rechazar esta propuesta que no tiene otro fundamento que las posturas de animadversión contra el tema del asilo político pero que tenemos que estar sobre esas posturas ideológicas y apegarnos al derecho nacional e internacional gracias presidenta gracias un punto de información del asambleísta paula veintimilla gracias presidenta primero responderle al señor melo mis intereses son a los ecuatorianos al país el pueblo ecuatoriano sabe lo transparente lo directa lo enfática que he sido en todos los temas que me han tocado lidiar en este año y medio en la asamblea yo si me debo a ellos no me debo a ninguna otra embajada ni a otro país no como usted que lidera el puesto de presidente de francia y su grupo de amistad y muchos viajes y muchas cosas ahí le dejo en su conciencia lo que acaba de decir a la expresidenta a la expresidenta de la comisión de relaciones internacionales dori soris le vuelvo y le aclaro creo que no entendió porque a veces me parece que no escuchan lo que uno habla aquí no estamos hablando del tema de asilo no estamos hablando del asilo estamos hablando y pónganse de acuerdo ustedes dos por si acaso el uno habla de un ecuatoriano que vive en el exterior y usted habla de un asilado que mismo es ecuatoriano o asilado eso también nos tiene que aclarar me parece extraño que usted diga que yo no estoy informada cuando en su cara la ministra en varias ocasiones le pedí que prenda el micrófono y me diga por el micrófono que no me iba a entregar la información para que justamente prever esto y que quede en actas de la comisión que ella me dice que no me va a entregar la información así que no voy a aguantar aquí mentiras ni que por yo tratar de que una información que no tiene que ser reservada porque la naturalización de una persona y el proceso en cómo se llevó a cabo no tiene por qué ser reservada ustedes hablen cualquier barbaridad hablen de las casas que no cumplió el presidente de la credibilidad del presidente porque no saben ni qué decir y pónganse de acuerdo es asilado o es ecuatoriano señores señores y señoras asambleístas voy a solicitar que los equipos proponentes revisen los textos voy a suspender por una hora la sesión para que revisen y podamos inmediatamente luego de ese tiempo poder incorporarnos nuevamente les pongo en conocimiento que en este lapso de tiempo vendrá y hará una visita protocolar el emir de Qatar y lo tengo que recibir también gracias se toma nota señora presidenta gracias 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 Gracias.